Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre el exchange de Binance y es que están repartiendo la cantidad de 200.000 dólares para todos los usuarios que añadan liquidez dentro de LiquidSwap. Para el que no conozca este producto de LiquidSwap, ya hemos hecho un análisis sobre él hace aproximadamente un mes y la verdad es que estoy muy contento con los resultados, ya que como podemos ver en esta pool de Ethereum con BUSD he obtenido una rentabilidad del 40% en menos de un mes. En su momento invertí 340 dólares en esta pool y como vemos aquí, durante este mes ya tengo un beneficio de 134 dólares. Por lo tanto, teniendo en cuenta el bajo riesgo que tienen estas inversiones en Binance, si ponemos en una balanza riesgo con beneficio, desde mi punto de vista, este producto de LiquidSwap puede que sea de los mejores que hay ahora mismo en el mercado para invertir. Además, en su momento también entré en dos pools que tienen menor riesgo que esta de Ethereum con BUSD y en las dos también voy en beneficio. Son cantidades menores, pero tenemos que tener en cuenta que en esta de BUSD con DAI prácticamente no estamos asumiendo ningún riesgo y durante un mes he conseguido un beneficio de 8 dólares que no está nada mal teniendo en cuenta los tipos de interés que hay hoy en día en los bancos, etc. De todos modos, para los que tenéis un balance más bajo para invertir, no os preocupéis porque dentro de LiquidSwap podéis entrar con un mínimo de 10 dólares. Por lo tanto, con que tengáis solamente 10 dólares ya podéis añadir liquidez a alguna pool y de esa manera ir generando unos ingresos pasivos en forma de comisiones. Como os decía, si no conocéis este producto, arriba os estoy dejando el vídeo para que veáis el análisis a fondo ya que en él, aparte de explicaros su funcionamiento y cómo invertir en él, también nos hemos advertido de los posibles riesgos que hay a la hora de entrar en estas pools, sobre todo con criptomonedas distintas a las estables como por ejemplo Ethereum y recientemente también han metido la criptomoneda WBTC que ahora veremos que en estas pools sí que estamos asumiendo un riesgo mayor pero como veis, en resultados los beneficios también pueden ser mucho mayores. Así que en este vídeo os explicaré cómo entrar dentro de esta promoción en donde nos están repartiendo 200.000 dólares a todos los usuarios y como siempre haré yo con vosotros todos los pasos, no os preocupéis porque es muy sencillo y así de paso también para los que no lo conocen este producto, también veréis cómo poder acceder a él. Y por último también vamos a hablar sobre otro sorteo distinto que hay dentro de Binance en donde por hacer un simple depósito de 20 dólares podemos estar participando en un sorteo en donde un ganador se puede llevar la cantidad de 10.000 dólares esto lo veremos al final del vídeo. Bien, así que primero de todo, para los que todavía no tengáis cuenta dentro de Binance debajo del vídeo os estoy dejando un enlace para que os podáis registrar si accedéis a este enlace seréis mi referido y por ello os van a devolver un 10% de todas las comisiones que pagáis a la hora de hacer intercambio de criptomonedas. Bien, y vamos a explicar de una manera súper rápida en qué consiste este producto para los que todavía no lo conocen. Aquí simplemente nosotros vamos a añadir liquidez de ciertas criptomonedas estables todas estas que tenemos aquí y recientemente también han metido la opción de Ethereum y WTC. Además también tenemos alguna moneda fiat como puede ser euros y libras. Nosotros al añadir liquidez dentro de estas pools estamos generando unas comisiones que nos las pagan cada vez que un usuario entra a hacer aquí un intercambio. Entonces nosotros simplemente por añadir liquidez ya estamos generando estas comisiones. De todos modos, como os decía, es importante ver el vídeo que os comentaba antes ya que hay ciertos riesgos inherentes a la hora de añadir liquidez en un exchange como es la Impermanent Loss y es importante que tengáis en cuenta estos detalles a la hora de hacer una inversión en este tipo de productos. Entonces la promoción de la que vamos a hablar hoy de los 200.000 dólares va a consistir en lo siguiente. En este comunicado de Binance podemos ver cómo van a hacer una especie de iDrop de 200.000 dólares que empezará el día 3 de diciembre y finalizará el día 10 de diciembre. Van a recompensar a todos los usuarios que añadan liquidez o bien en la pool de Ethereum con BUSD o bien en la pool de WTC con Ethereum. Para cada pool estarán repartiendo 100.000 dólares durante 7 días. Eso quiere decir que cada día estarán repartiendo 14.000 dólares aproximadamente en cada pool y por hora van a estar repartiendo 595 dólares. Bien, ¿y cómo van a repartirnos estas cantidades? Ellos van a tener en cuenta qué porcentaje tenemos de participación en la pool. Me explico, nosotros cuando añadimos liquidez en alguna pool siempre vamos a tener un porcentaje de participación. Evidentemente, cuanto más añadamos, más porcentaje tendremos. Para verlo con números, si vamos a mis participaciones, por ejemplo, en esta de BUSD con DAI, tengo esta cantidad metida en la pool y mi participación dentro de la pool es de un 0,004%. Entonces, ellos van a ir haciendo cálculos por hora. Quiere decir que cada hora van a hacer este cálculo. Van a multiplicar nuestra participación en la pool por los 100.000 dólares en total que van a estar repartiendo en esa pool entre 7 días que va a durar la promoción y entre 24 horas que tiene el día. De esa manera, cada hora a nosotros nos va a equivaler una cantidad de BUSD siempre dependiendo de qué participación tengamos en la pool en esa hora en concreto. Y para realizarnos el pago, nos indican aquí que en los 7 días hábiles siguientes a que finalice esta promoción, nos van a hacer el depósito directamente en nuestra billetera de Binance, en concreto en la criptomoneda BUSD. Además, que tiene de bueno este airdrop, que nosotros vamos a seguir generando los mismos intereses que estábamos generando simplemente por participar dentro de las pool. Esto simplemente es una recompensa que nos dan a mayores. Y aquí, como os comentaba antes, nos indican que estas recompensas están restringidas para estas dos pools. Bien, entonces ahora viene lo siguiente. Si vosotros ya tenéis liquidez añadida, como es en mi caso en alguna de estas dos pools, no indica en ningún lugar que no se pueda retirar esa liquidez y volver a añadirla. Y de esta manera estamos entrando dentro de la promoción. De hecho, es lo que voy a hacer yo ahora mismo con vosotros. Y después voy a retirar una de las otras pools que tengo invertidas y voy a invertirlo en esta otra de Bitcoin con Ethereum para de esta manera estar generando las recompensas con las dos pools a la vez. Entonces, simplemente me queda volver a la sección de Liquid Swap. Os recuerdo que está aquí arriba en Finanzas, Liquid Swap. Voy a venir primero a la pool de Ethereum con BUSD y voy a retirar todo mi capital. Vamos a darle aquí a la derecha a retirar. Os recuerdo que podéis hacer la retirada o bien solo en Ethereum, o bien en BUSD, o bien en las dos. Si lo hacéis en las dos a la vez, no os cobran nada de comisión. Y si quitáis una sola, sí que os van a cobrar algo de comisión, pero no os preocupéis porque es muy pequeña. Como yo en un principio invertí BUSD, pues voy a hacer la retirada en BUSD. Voy a darle aquí. Voy a darle que quiero retirar el máximo de mi inversión. Aquí me está saliendo un resumen de la retirada. Voy a retirar esta cantidad de BUSD. Y como veis, la comisión que me cobran son 0,0002 Ethereum, que como veis, es una cantidad muy pequeña, ya que ahora mismo equivale a 12 céntimos de dólar. Así que nada, solo me queda venir aquí y darle a retirar. Le damos a confirmar. Entonces, primero ahora voy a volver a invertir en la pool de Ethereum con BUSD con la misma cantidad. Son 471 BUSD, por lo tanto, vamos a liquidez. Vamos a seleccionar aquí el par sobre el que vamos a añadir la liquidez. Voy a buscar el de Ethereum con BUSD. Como os comentaba antes, podemos añadir bien los dos o bien solamente una de las monedas. Voy a añadir en mi caso BUSD. Voy a añadir la cantidad que retiré antes, 471. Me va a salir un resumen. Como veis, las comisiones son muy bajas. Acepto condiciones y le damos a añadir. Vamos a confirmar aquí. Y nos indica que ya hemos agregado exitosamente la liquidez. Por lo tanto, volvemos. Esperamos a que se ejecute, que esto tarda unos segundos. Y como veis, ya tenemos nuestra participación ejecutada de una manera muy rápida y sencilla. Bien, y vamos a centrarnos ahora en la pool de WBTC con Ethereum. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera, estamos operando con WBTC. Esto no es el Bitcoin real. Es un Bitcoin que funciona dentro de la blockchain de Ethereum. Pero su precio siempre es equivalente al precio que tiene Bitcoin en estos momentos. Por lo tanto, nosotros si ya tenemos Bitcoin en Binance, por ejemplo, no podemos añadirlo directamente. Antes tenemos que intercambiarlo por WBTC. Y segundo aspecto también muy importante. En esta pool no es como en las otras que tienen criptomonedas estables, donde el mínimo de inversión son solamente 10 dólares. Aquí los mínimos suben bastante. Por ejemplo, si queremos añadir simplemente Ethereum, el mínimo para añadir a la pool es un Ethereum. Por lo tanto, el precio que está ahora mismo Ethereum tendría que invertir como mínimo unos 600 dólares. Y por el contrario, el mínimo para añadir WBTC está en 0,01. Por lo tanto, esto equivaldría ahora mismo a unos 193 dólares. Así que ahora vamos a mostrar cómo poder obtener WBTC dentro de Binance. Lo primero que tenemos que hacer es ir al exchange. Vamos a ir arriba a la sección de trading, por ejemplo, al clásico. Y aquí arriba nosotros vamos a buscar WBTC. Como podemos ver, solamente tenemos dos pares con los que podemos operar. O bien el de Ethereum o bien directamente el de Bitcoin. Como yo ya tengo algo de Bitcoin en mi cartera, pues simplemente voy a intercambiar este Bitcoin por WBTC. Pero si, por ejemplo, tenéis otra criptomoneda, como por ejemplo BUSD, pues simplemente intercambiáis primero BUSD por Bitcoin y luego ese Bitcoin lo intercambiáis por WBTC. Así que nada, simplemente marco el par con el que voy a hacer la operación. Voy a poner una orden a mercado porque prácticamente este precio no se mueve al estar siempre equiparados al mismo precio. Entonces quiero comprar WBTC. Simplemente pongo aquí la cantidad que quiero comprar. Vamos a poner 0,02 WBTC y vamos a darle a comprar. Bien, la orden se ha ejecutado, así que nada, volvemos a LiquidSwap. Vamos a ir a la sección de liquidez. Marcamos la pool Ethereum con WBTC. Y aquí yo voy a añadir directamente mis WBTC. Como veis ya tengo aquí mi balance actualizado y le voy a dar a máximo. Vamos a ver un resumen de la operación. Indicamos que hemos leído las condiciones. Añadimos la liquidez. Confirmamos. Y listo, ya tenemos añadida la liquidez en las dos pools. Y con ello vamos a ir generando, aparte de estos intereses, esas recompensas que nos van a ir dando de los 200.000 dólares que nos van a repartir entre todos. Recordad que todas las recompensas que nos van a dar las van a pagar en los próximos 7 días a finalizar la promoción y nos lo van a abonar directamente en nuestra billetera spot en la criptomoneda BUSD. Bien, y por último vamos a comentar de una manera muy rápida esta otra promoción que van a hacer una especie de lotería en donde podéis ganar 10.000 dólares. Esto estará disponible tanto para España como para México, Colombia, Perú y Chile. Y es muy sencillo. Simplemente hay que hacer un depósito en Binance. Tiene que ser un depósito en Fiat. Quiere decir que tenéis que depositar o bien con tarjetas de débito o a través de transferencias bancarias. Entonces, al hacer este depósito de mínimo 20 dólares durante esta fecha, vais a participar ya directamente en esta lotería que va a consistir en lo siguiente. Primero, tenemos que tener en cuenta que va a depender de nuestro ID de usuario de Binance. Eso lo podéis encontrar. Si vamos aquí arriba y pinchamos donde está nuestro correo electrónico, aquí donde pone ID de usuario os saldrá vuestro número. Entonces, la lotería consistirá en lo siguiente. Tenéis que tener en cuenta esta fecha, 9 de diciembre de 2020 a las 0 horas UTC. En ese preciso momento, tenemos que ver el último bloque minado de Ethereum y el hash perteneciente a ese bloque. Si vuestro ID de usuario coincide con los últimos números de este hash, vais a llevaros el premio de 10.000 dólares. Si coinciden los cinco últimos números, os llevaréis 1.000 dólares. Y si coinciden los dos últimos números, os vais a llevar 1 dólar. Para ver el bloque en ese preciso momento, simplemente vamos a ir al navegador de Ethereum. Tenemos aquí el enlace. Aquí vemos los últimos bloques que han sido minados. Pues vamos a pinchar en el último, que es este de aquí. Y si le damos aquí a ver más, podemos ver el hash de esta transacción. Entonces, hay que tener en cuenta que el ID de usuario de Binance son 8 números. Y en este hash, por ejemplo, aquí tenemos 7 números y aquí otro más. Entonces, el número sería 0 y todos estos números. Si el número coincide con vuestro Binance ID, os vais a llevar el premio de 10.000 dólares. Así que nada más. Como veis, dos buenas promociones. Sin duda, esta de LiquidSwap, desde mi punto de vista, está dando muy buenos resultados. Y si a mayores nos están dando estas recompensas, pues la verdad es que está muy bien. Así que, como siempre, si os ha gustado el contenido, agradecería debajo vuestros me gustas. Y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.